Amigos de YouTube, soy Leonardo Riz y bienvenidos a un video más de este canal que se llama Recupera Tus Sueños y hoy vamos a hablar sobre el agradecimiento ¿Y qué podemos decir sobre el agradecimiento? Siempre es bueno agradecer Sabemos que la energía del agradecimiento, sabemos que la actitud de agradecer expande y multiplica todo aquello que nosotros tenemos ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros nos enfocamos en aquellas cosas que no tenemos, en todo aquello que nos falta se va a expandir aquello que nos falta y cada vez vamos a ver que nos faltan más cosas pero si nosotros agradecemos y nos centramos en agradecer cada cosa que nosotros tenemos cada persona que llega a nuestra vida van a llegar más cosas buenas a nuestra vida Agradecer nos saca del pozo de la ingratitud del pozo de esa oscuridad cuando nos sentimos que no tenemos nada siempre tenemos algo para agradecer Si miramos a nuestro alrededor y dentro de nosotros nos vamos a dar cuenta que a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de nuestro día siempre tenemos algo que agradecer por poder respirar, por ejemplo por poder en este momento tener un día más de vida por poder ver, por poder caminar, no sé siempre tenemos algo que agradecer y no olvidarnos también de agradecer a nosotros mismos por todas aquellas buenas decisiones que hemos tomado así como tenemos que reconocer que a veces tomamos malas decisiones tenemos que agradecer también por todas aquellas buenas decisiones que nos han traído al momento presente a vivir este momento a estar acá, ahora mirando este video tenemos que agradecer por eso por poder estar un día más en este mundo cumpliendo la misión que nos toca cumplir así que repasando el agradecimiento multiplica, expande nos saca de la angustia nos saca del sentimiento de escasez nos saca del sentimiento de creer que no tenemos nada siempre tenemos algo que agradecer así que tarea para este video es dejarme en los comentarios y pensar en que tenés que agradecerle a que tenés que agradecerle a que persona tenés que agradecerle que hay en tu vida que tenés que agradecer así que bueno te invito a que te suscribas a este canal recupera tus sueños le des me gusta le des a la campanita así podemos seguir haciendo más contenido eh y acordate de agradecer cada día cada minuto porque es una bendición y es un regalo que recibimos gratuitamente así que agradezcamos cada momento agradezcamos por todo lo que tenemos y te aseguro que vendrán cosas mucho mejores de la que ya tenés así que acordate de suscribirte una vez más te digo y nos vemos en el próximo video de este canal que se llama recupera tus sueños gracias gracias gracias